Petro se busca otro en paz internacional con sus excesivas referencias nazis. El presidente de Colombia comparó el buen desempeño de Vox en las elecciones de este domingo en España con la Alemania de 1933, pero no es la primera vez que apela al nazismo para atacar a todo el que no piensa como él, ignorando que el nacionalsocialismo de Adolf Hitler era, como bien lo indica su nombre, socialista como Petro, por José Gregorio Martínez para Pan Ampoch. No es la primera vez que el actual presidente de Colombia se involucra en asuntos internos de otros países y termina desatando un conflicto diplomático innecesario. Tampoco es la primera vez que Gustavo Petro apela a una referencia nazi para atacar a quienes no piensan igual que él, ignorando que el nazismo o nacionalsocialismo de Adolf Hitler era, como bien lo indica su nombre, socialista. Ahora, a propósito del buen resultado conseguido por el partido conservador Vox en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo en España, el mandatario colombiano hizo gala de amas e imprudencias en un mismo comentario. Es Alemania de 1933, respondió Petro en Twitter a un mensaje de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en el que celebraba que la formación presidida por Santiago Abascal se haya convertido en la tercera fuerza política de España, necesaria para el Partido Popular PP poder formar gobiernos en seis comunidades autónomas. Vox había conseguido 547 diputados en 2019 y alcanzó los comicios de este domingo 1695 obligar al PP a dejar a un lado la centralidad que invocó su presidente, Alberto Núñez Feijó, durante la celebración por el resultado de Madrid, que le permitirá tanto Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez Almeida gobernar en solitario en la comunidad y el ayuntamiento, respectivamente. El crecimiento de Vox deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades, es el camino. La sociedad está cansada de los cambios que implican degradación, escribió Cabal en su cuenta de Twitter, lo que generó la inmediata respuesta de Petro con su acostumbrada, obsesiva e incoherente referencia nazi. El descontextualizado comentario de Gustavo Petro habría generado en cualquier país una firme respuesta oficial de no ser por el hecho de que en el gobierno español está en manos de un socialista Pedro Sánchez, cercano aliado de Petro. No hay que olvidar que el mandatario colombiano fue recibido hace menos de un mes con todos los honores en la Moncloa y que Sánchez ya visitó también a Petro el año pasado en la Casa de Nariño. Pero desde el partido Vox ya hubo reacciones. El eurodeputado Germán Terch nos ahorró objetivos en su respuesta al presidente de Colombia. Gustavo Petro, terrorista, narco, guerrillero, toda su vida y presidente por fraude, conocido como el Cacas, porque cagaba encima de los secuestrados cautivos en pozos. Cómplice de los asesinos de ETA y golpistas nazis catalanes, trata de insultar a Vox, eres ridículo, malandro, dijo Germán Terch. La obsesión de Petro con las referencias nazis. En su interminable batalla perdida contra el presidente El Salvador, Nayib Bukele, Gustavo Petro comparó la cárcel de máxima seguridad a la que envió el mandatario salvadoreño a comienzos del año a unos 2.000 pandilleros con un campo de concentración, buscando establecer una analogía con la Alemania nazi. Por este mismo motivo, el jefe de Estado colombiano fue declarado a mediados de febrero persona no grata por el Congreso de Perú, tras haber vociferado que los policías de este país marchan como nazis contra su propio pueblo. A propósito de la respuesta de las autoridades ante las violentas propuestas que se desataron luego de la salida del poder y arresto del exmandatario Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, el cual no fue condenado por Petro. Ni tampoco se puede olvidar que durante la campaña para las elecciones presidenciales, el entonces candidato Gustavo Petro desató una polémica al afirmar que hay neonazis en RCN, haciendo referencia al columnista de este medio de comunicación, David Gittis, ignorando además que es descendiente de judíos. La obsesión de Petro con la referencia nazis es una patología cada vez más aguda, sin precisión y justificación clara e ignorando los antecedentes conceptuales, las usa cada vez con más frecuencia desde que está en la presidencia, tal vez asumiendo que el poder le otorga impunidad para lanzar estas afirmaciones alegremente y sin medir las consecuencias.